Y seguimos en Futuro Sustentable, vamos a hablar de una problemática, de un tema muy preocupante que es el tema agua a nivel ambiental, no solo en nuestro país y en el mundo. Y vamos a hablar con Ezequiel Rodríguez de Conicet, que hizo un documental muy importante sobre esta temática y quiero que nos cuente un poquito. Ezequiel, muy buenas tardes. Pablo Gau, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Gracias por contactarte. No, gracias a vos por atendernos. Sé que estás en Mar del Plata y que has hecho un documental muy importante en la temática agua. Contanos un poco el enfoque de ese documental y qué quisiste mostrar. Mirá, es un corto documental que lo que nosotros quisimos hacer es hablar sobre cambio climático, básicamente, pero focalizarnos en un problema que en principio es local, pero al mismo tiempo es reproducible en muchas localidades y lugares del país, ¿no? Que tiene que ver con el agua y tiene que ver cómo el cambio climático va a afectar, en el caso del Mar del Plata, la provisión de agua, más que nada por su relación con el mar. La mirada es la siguiente, en cada localidad, en cada sitio, el cambio climático va a tener un impacto diferente en función de qué manera la naturaleza se hace más presente, ¿no? Entonces, en lugares donde el agua depende de los ríos, tal vez la problemática del cambio climático va a ser diferente que la que tenemos en las ciudades costeras. Entonces, nuestro enfoque fue ese, es decir, bueno, el cambio climático es algo irreversible, cómo va a afectar en nuestra ciudad y cómo ese proceso es equivalente en muchas otras ciudades costeras de Argentina y del mundo. Y también, además de presentar, bueno, este es el problema, lo que quisimos hacer es decir, bueno, ¿cuáles son las posibles soluciones? ¿Qué actores locales y nacionales están actuando para tratar de mitigar este efecto? Y de qué manera, qué acciones se pueden potenciar para hacer que ese cambio climático no tenga efectos tan nocivos. Justamente, Ezequiel está terminando en estos días la COP28 en Dubái, y el cambio climático está en la agenda o está en la mirada a nivel mundial y, por supuesto, a nivel argentino. Vos contabas de la problemática a nivel costas. ¿Cuáles podrían ser las soluciones a nivel tecnologías en materia de agua para favorecer el cambio climático? Bueno, lo primero es ver cuál es el problema. El problema en las ciudades costeras tiene que ver con el crecimiento del nivel del mar, que si lo sumás al efecto de las sequías y los periodos prolongados de sequías, que ya estamos viendo y que se van a incrementar, lo que ocurre en las ciudades costeras es un fenómeno de intrusión salina. Es decir, el agua de mar se mete por debajo de las napas y termina salinizando los pozos de agua que se utilizan para proveer a las ciudades. Mar del Pato es una ciudad bastante grande y requiere, obviamente, la performación de muchos pozos, pero hay muchas ciudades que están en la misma situación, ciudades costeras. Entonces, el problema que tenemos es el siguiente. Tenemos el mar que, de alguna manera, avanza y nos saliniza los pozos. ¿De qué manera se puede combatir eso? Bueno, existen cuestiones que están más asociadas al desarrollo un poco más científico, pero otros también a tecnologías que desarrollan empresas que trabajan para o bien sacarle la sal o purificar las aguas que vienen de los pozos, o también está la alternativa de desalinizar el agua. Puede ser que nuestro enemigo, entre comillas, que este caso es el mar, que nos altera la producción de agua potable, puede hacernosle una fuente de agua. Entonces, las tecnologías como la tecnología de homosis inversa, es una tecnología que permite quitarle la sal al agua y utilizarla dentro de la ciudad, especialmente para los periodos más complicados, donde uno no puede obtener agua de las napas directamente. Existen también otras soluciones que están investigando en lugares como el Instituto de Materiales donde yo trabajo, que tienen que ver con hacer humedales y que esos humedales permitan tratar de manera natural las aguas residuales para reinfiltrarlas en la napa. Es decir, que esas aguas tengan un nivel de tratamiento previo para cuando se reinfiltan la napa y después se van purificando en la medida que se reinfiltan, uno pueda remediar el acuífero. Entonces, es como una estrategia de pinza. Por un lado, tenemos la posibilidad de extraer agua de mar y purificarla y usarla para consumo. Por otro lado, está la posibilidad de las aguas residuales darle un tratamiento para que el acuífero se remedie y de esa manera ir trabajando para garantizar el acceso al agua. Ezequiel, ¿y en qué etapa entraría esta desalinización o desalación, como lo llaman algunos, para poder purificar el agua y que no se contaminen las napas? Mirá, esto es así. Es una tecnología que en ciudades que no tienen ningún tipo de acceso al agua subterránea es crítica y fundamental. En ciudades como la Patagonia principalmente, ya se está usando, en Chile se utiliza un montón. ¿Por qué no hay acceso al agua? Entonces, esa es la alternativa número uno. Es verdad que es un poco más costoso, entonces no es tal vez la alternativa principal si uno sí tiene acceso a agua subterránea, pero sí tenerla como complemento para los periodos más complicados. Es decir, asegurarse que, más que nada, considerando que eso va a ser necesario cada vez más. Entonces, empezar ya a trabajar en instalaciones para desalinizar agua, para tener un backup y también para ir complementando el acceso al agua subterránea es algo muy importante. Y hay muchas cosas para seguir trabajando en eso, son tecnologías que se bien están sentadas. Bueno, hay cosas para ir trabajando, como por ejemplo, utilizar energías renovables para que ese proceso que es demandante energéticamente se pueda hacer en la misma energía del mar, por ejemplo, utilizando energía ondimotriz. También para ver qué se hacen con las almueras que se generan como proceso, si se quiere, un residuo del mismo proceso de desalinización. Con lo cual, hay cosas para seguir investigando, para hacer que esa tecnología sea cada vez más económica, más disponible, con menor impacto. Pero claramente va a tener un futuro importante, no solo, reitero, en los lugares donde no hay agua de pozo, sino también en los lugares donde sí hay, pero que se va a necesitar cada vez más. Ezequiel, vos tocaste ahí dos temas, para mí, muy importantes. Uno es el tema costos y el otro es el tema capacidades de reservorios para poder hacer esos backups. ¿Querés que empecemos por el tema costos? ¿Me contás un poco si esas tecnologías son muy caras y están disponibles en la Argentina? Mirá, en principio, yo trabajo a nivel investigación, o sea, no he montado plantas de desalinización. Conozco, obviamente, a la gente de Fluence aquí en Mar del Plata que ellos desarrollan esos sistemas y los han vendido y entiendo que el costo es nuevamente superior a cuando uno tiene agua disponible para tomarla de un río o agua subterránea, pero sí son tecnologías que ya existen, existen en la Argentina y particularmente en la ciudad de Mar del Plata, en nuestro parque industrial, está la empresa que desarrolla y vende para otros lugares estos sistemas de osmosis inversa, que son modulares y que se pueden instalar en distintas partes y escalar a la necesidad que uno quiera, o sea, que son tecnologías que ya están maduras y los costos van bajando con el tiempo, ¿no? como pasó en algún momento con energía eólica, energía solar, que a medida que se masifican los costos van bajando y de esa manera hace que sea viable y empieza a entrar a la ecuación de las distintas ciudades en su esquema de producción de agua. ¿Y en cuanto a las capacidades de los reservorios, cómo podemos trabajar esto? Perdón, ¿a qué te referís con las capacidades de los reservorios? Cuando vos decís, tengo que hacer backup de agua... No, no es notable para almacenar el agua, sino para tener el acceso disponible y tal vez, por ejemplo, en el caso de Mar del Plata es generar una primera planta para proveer al sur de la ciudad, que está alejado de la red normal y tiene problemas, y de a poquito ir creciendo de a poco en el porcentaje de la población que depende de ese recurso a medida que el otro empieza a armar. En la ciudad, los pozos de agua en esta ciudad cada vez se alejan más del mar y se alejan de la ciudad también justamente por este problema que yo les mencionaba de la intrusión salina y hace que, bueno, cada vez uno la tenga que traer más lejos con todos los postos asociados que tiene. Entonces, una alternativa sería empezar con las primeras plantas para abastecer zonas de la ciudad y en ese sentido yo digo backup, que esté conectado con el otro sistema para, bueno, cuando tal vez hay exceso y no hay problemas de sequía, pero sí hemos tenido acá en los veranos momentos muy complicados. Hace dos años realmente faltó el agua durante periodos prolongados de tiempo y, bueno, eso es algo que no nos podemos permitir. Ezequiel, para ir cerrando, estamos cerrando esta semana la COP28, hablamos de cambio climático. ¿Cuál es tu opinión en función de los acuerdos que se han firmado de París y los acuerdos que se vienen firmando esta COP? Si podemos darle algún mensaje positivo a nivel climático al mundo y que podamos bajar por primera vez o podamos bajar de una vez por toda esa temperatura que tanto necesitamos de menos de 1,5 grados centígrados, ¿no? Bueno, no es fácil dar mensajes positivos, pero yo creo que se puede desde el momento en que hay una reacción que va a ser inevitable, que es a medida que los efectos sean más palpables y las pérdidas económicas sean más manifiestas, que es lo que en definitiva va a mover la voluntad de los Estados nacionales para hacer una verdadera transición energética e invertir todo el dinero que necesito invertir para lograr eso y creo que eso es inevitable y se va a ir acelerando en el tiempo a medida que maduran nuevas tecnologías como la electromovilidad, la electrificación de la industria, pero lamentablemente voy a decir que eso va a costar catastrofes y pérdidas económicas y eso en definitiva es lo que va a terminar impulsando. Sí creo que la solución va a llegar, es decir, no creo en el futuro catastrófico, pero obviamente el periodo intermedio no va a ser fácil porque es verdad que los Estados tienen que terminar de decidirse de hacer ese cambio y no va a pasar hasta que la ecuación económica, más allá incluso, obviamente, de la ecuación humana, sea la que entra en juego y se den cuenta las pérdidas que significan las catástrofes naturales o la imposibilidad de explotar determinados recursos. Así que creo que está todo en marcha, y todo preparado para, falta que arranque un crecimiento exponencial y eso va a depender de un crecimiento exponencial en el financiamiento. Y yo creo que eso va a pasar indefectiblemente. Ezequiel, muchísimas gracias por el contacto y será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Y era Ezequiel Rodríguez, especialista en temas de cambio climático y agua, que nos contaba desde Mar del Plata la problemática a nivel cambio climático y agua. Gracias y seguimos en este futuro sustentable. ¡Gracias!